Hace un tiempo atrás hice un video acerca de curiosidades de toda la saga de Mortal Kombat Les dije que si tenía apoyo haría uno de Mortal Kombat X Y si que hubo, así que no hay que decepcionarlos Por eso aquí está su video que muchos anhelan ver acerca de Mortal Kombat X Muchos afirman que Goro posee un skin desbloqueable que le da la apariencia de Kintaro Sin embargo no existen fotos que lo prueben Los diseñadores no se preocuparon por hacer el rostro de Jason fiel al original Porque nunca se vería en el juego Sin embargo un mod de PC permitió verlo y muchos fanáticos se decepcionaron Lo estás viendo ahora Se revela en una conversación entre Raiden y Reptile Que el verdadero nombre de Reptile es Sainsaw El Samurai Pack hace que por primera vez se vea un personaje de Mortal Kombat Con un aspecto de Samurai Al principio del juego se pudo notar que la sangre de Deborah era roja Luego esta cambió por color azul Es la primera vez que aparece Depredador como invitado en un juego Ya que las anteriores fueron en juegos basados en sus películas O en los juegos de Aliens vs Depredador Que inspiraron a las películas del mismo nombre y no al revés Es la segunda vez en toda la historia de los videojuegos Que aparece Jason Borges La anterior había sido en 1989 en el juego Viernes 13 para NES Es el primer juego de la saga en el que se puede verse Scorpion vivo y luchando con su rostro humano sin máscara El juego tiene dos peleas secretas de premio contra Reptile y contra la variante de Mournfall de Kitana En un claro homenaje a los personajes secretos Reptile en Mortal Kombat 1 y Jade en Mortal Kombat 2 La espada de Aaron Black en Mortal Kombat X es un antebrazo amputado de un Tarkatano La homosexualidad de Kung Jin fue confirmada en la cuenta de Twitter del director de cinemáticas del juego Dominic Cianciolo luego de que fuera insinuada por Raiden en el modo historia El final del modo historia muestra a Raiden en su versión oscura Y a Kitana y Liu Kang como nuevos reyes de Nerven Dando a entender que uno de ellos será el villano principal en el próximo Mortal Kombat Nightwolf, Caval, Striker, Noob, Smoke se hace llamar en Nera Lee May, Borei Sho, Fujin, Sarina y Frost hacen cameos en el modo historia Shinok y Coral Shinok son personajes independientes en el juego Uno es seleccionable y el otro no Con apariencia, poderes y movimientos de remate distintos A pesar de ser el mismo dios en la historia El Mortal Kombat X es el primer juego en incorporar Faction Kills Es el juego con mayor cantidad de personajes nuevos en la saga 10 contando los 8 debutantes en el juego Al de lesser Tremor y el jefe final Corrupt Shinok Es el primer juego en incluir Stage Brutality Ya que en varios escenarios los elementos interactivos disponibles Pueden ser usados para dichos movimientos Hay cambios gráficos muy notorios comparado con el videojuego anterior Mortal Kombat de 2011 Mortal Kombat X es el segundo juego en el que Shinok es el jefe final Después de terminar una Fatality Ya no aparece la leyenda Fatality en el centro de la pantalla Sino que aparece en la esquina o en los lados Después de terminar un mic Ofro Tremor et